Cuenta la historia Que en un planeta llamado Tierra En la región de los Taitas Vive una raza de guerreros Esta es la reunión Reggaetón, ¿dónde vas tú? Reggaetón, Perú, Reggaetón, Perú Esto es hecho a casa paga de la luz Reggaetón, Perú, Reggaetón, Perú Aquí en el extranjero es la vertu Reggaetón, Perú, Reggaetón, Perú A aquel cosero le hemos puesto una cruz Si se mete y con nosotros le damos Es de un asalto, manos arriba Contra la paredes, puertas para la esquina Llegó el que los domina, con música peruana Tony Sassy que combina Son de fruto, de la mezcla, asesina Entro bien versátil, bien fácil mezclando el flow Tengo al control El Rakatán Subo mi bandera ubicando cualquiera la sea Sabes tú Reggaetón, Perú You wanna hear musical radio stations Don't waste your time with the same band balance Irmina de play, perfect combination Un mensaje para despertar Un sentimiento musical, musical Un movimiento musical, musical Mucho talento De regal, de regal Discriminados por ser de acá, nacional Si quieres reggaetón ¿Dónde vas tú? Reggaetón, Perú Reggaetón, Perú Estas hechas a casa, apágale la luz Reggaetón, Perú Reggaetón, Perú Aquí de extranjero o están ver tú Reggaetón, Perú Reggaetón, Perú Aquí al cosero le hemos puesto una cruz Si se mete con nosotros le damos Muchos quieren pero pocos pueden Sientan la presión de esta creación Sientan lo nuestro pero no se altere Reggaetón, Perú Mucho talento es mi lema Sientan la presión del sobrepaso La mala lengua yo la corto y la traspaso Paso por repaso el firme al guerraso Siente control Sigue hiperactiva Siente control Reggaetón, Perú Mataraconte Reggaetón, con un estilo de calle Con Quilacer Junta Tony San Gelo Tony San Gelo Tony San Gelo Más, más suelta Que voy entrando con más fuerza Con un estilo de calle Con Quilacer Turu turu Tu 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 Eh Si quieres reggaetón ¿Dónde vas tú? Reggaetón, Perú Reggaetón, Perú Estas hechas a casa, apágale la luz Reggaetón, Perú Reggaetón, Perú Aquí de extranjero o están ver tú Reggaetón, Perú Reggaetón, Perú Aquí al crucero le hemos puesto una cruz Si se mete con nosotros le damos Y yo sigo en el proceso Desde los tiempos del comienzo Viviendo de la música y quitarme no pienso Es el comienzo de una nueva era y yo empiezo Hacer el cambio que todos estaban esperando Y es así nada más, muy fenomenal Haciendo que los que conocen no puedan dejar la música Que hacemos Y es por eso que estamos en el portal más importante del Perú Reggaetón, Perú, punto con y yo tengo el don Y hacer lo que yo siento y pienso, baja en esta canción Estoy en compañía de los más bravos De los recontra bravos De los que dominan Masas públicas me has escuchado Bienvenidos a la reunión Reggaeton, Perú, punto con y yo Reggaeton, Perú, punto con y yo Hey, baba Yo, normalmania Look at me neat No軟ir Slide Zing Zing Gracias.